En distintos puntos de la ciudad también fueron colocadas expresiones en favor del aborto legal. En puentes, mobiliario urbano y algunas construcciones, las mujeres colocaron estas donas verdes con los mensajes. En algunas de ellas se logró leer, las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, las iglesias no intervienen, la maternidad será deseada o no será aborto legal ya. Ahora, aborto legal, seguro y gratuito en Puebla, son los textos de algunas de las mantas que fueron colocadas, como por ejemplo, en Plaza Dorada, Cúmulo de Virgo, Viatliz Cayotl, La Margarita y El Paseo Bravo.